Sí, Nicolás, mira, estuvo acá el señor que trabaja con nosotros, el empleado del centro vecinal. Víctor Bogado es nuestro parquero aquí, en todo el barrio, no solamente en la plaza. Él estuvo ayer a la mañana limpiando la plaza y juntando la basura en bolsas, y me dijo que en la misma mesa que se rompió había atado la bolsa. O sea que él a la mañana, la mesa que rompieron estaba sana, digamos. Y volvió a la siesta a hacer otro trabajo y se da con que la mesa estaba rota. Así que me llamó por teléfono y me dijo que venía a la plaza un ratito. Así que fui y yo le saqué las fotos, me doy con ese lamentable episodio de que algunos chicos han roto, para él son chicos muy jovencitos, han roto esa mesa, han traído un banco, esos bancos viejos que había en la plaza San Martín de Madera, esos largos, que son cómodos, así, que están justo al lado de la gruta. Y lo han levantado y eso que tiene cuatro patas cementadas, se ve que no recuerdo si estaban ya salidas del piso o lo han sacado, lo han puesto al lado de la mesa esta, perpendicularmente, y se han sentado en el banco y han apoyado los pies en las bases de la mesa y la han volteado. Esta mesa, la parte de arriba de la mesa y las bases están unidas por fierros, pero lamentablemente las bases no están bien puestas abajo, o sea, no están bien amuradas al piso, digamos. El piso es un piso de cemento para contener a la mesa y los dos bancos que están alrededor de la mesa. Entonces ha sido relativamente fácil voltearla, aunque te digo que son muy pesadas. Nosotros intentamos ayer levantarlo, digo que por lo menos con tres o cuatro personas lo puede levantar a la mesa en sí misma, digamos. Y se ha roto, se ha quebrado una base, la base, para que tenga una idea, es un rectángulo, no es una paredcita nomás, sino es un rectángulo de cemento, y la otra donde se han apoyado esa no está rota. Eso ha pasado ayer a la fiesta, y es una pena ver estas cosas porque si bien estas cosas materiales se reponen, nos queda el sabor amargo de saber que son chicos jóvenes, son adolescentes, o de la edad que sean, personas, seres humanos, que tienen esa hazaña, esa maldad de romper algo público. Y nos duele, este, mira, te digo, el placero, cuando yo llegué, tenía lágrimas en los ojos de la impotencia. Es más, lo primero que me dijo, Jorge, nunca han tenido ninguna queja mía, pero ahora la van a tener. Le digo, ¿qué te pasó, Víctor? Dice, mira, dice, mira lo que han hecho, y si los llego a encontrar, no sé qué me van a hacer, porque yo los voy a recantar a patar. Estaban muy, muy enojados. Este hombre hace 12 años que está con nosotros en la plaza. Imagínate, conoce cada árbol, cada mesa, cada banco, todo de lo que la arregla, lo que limpia, todo, todo, dos, tres, cuatro veces por semana está en la plaza. Y encima, digo, el esfuerzo que sabemos que han hecho durante mucho tiempo desde el centro vecinal, los propios vecinos, para que la municipalidad, digo, les dé el espacio y también lo vayan acondicionando, ¿no? Totalmente, Nico. Mira, nosotros, estos bancos y mesas, que las tenemos justo hace un año y las tenemos, las hemos conseguido solo por gestión municipal, perdón, gestión del centro vecinal. Nos costaron 20.000 pesos que nosotros, por gestión, tras gestión. Nosotros tenemos la personería jurídica, ¿no? Porque vinieron a traer a la sede vecinal, si no fue gestión, ¿no? Y los centros vecinales de toda la provincia de Córdoba que tienen personería jurídica reciban un subsidio anual de 20.000 pesos. Eso fue el año pasado. Este año hicimos la gestión y nos damos con la sorpresa de que son 30.000 pesos, que vamos a recibir entre febrero y marzo. Y ya tenemos destinado eso para el nuevo juego de los chicos. Pero te digo, el trámite que hay que hacer para presentar eso del subsidio provincial es día y día de trámites, buscar presupuestos, llamar al teléfono, ir personalmente a ver los productos, que eso fue lo que nos pasó, a varios lugares. Después ir a Córdoba, llevar esto, después volver a ir a Córdoba y presentar los papeles con los cuales hemos comprado, o sea, la rendición de cuentas, y finalmente volver a ir a recibir el cheque. O sea, todo es un trámite, todo es gasto, y te soy sincero, todo sale del bolsillo de la gente en el centro vecinal. No digo mía porque yo soy parte también, también parte mía, pero en este caso de Maricel Rizzi, que es la presidente, y de Hugo Giavasi, que es el tesorero, bueno, y nosotros acá, y con Norma, que es la secretaria. Entonces, bueno, todos estos trámites son gestión propia del centro vecinal, y tenemos el orgullo de decir, bueno, mira, viene gente, Nico, familia, chicos, jóvenes, toman mates, se can estudiar, porque antes no estaban las mesitas. Ahora tenemos cuatro mesas, y te da satisfacción ver cómo vienen, y te da pena ver cómo rompen. Y te vuelvo a repetir, nos duelen más los chicos que han roto, porque son dañinos y no sé qué será de sus vidas cotidianas. Es una lástima que hagan esto, será una travesura para ellos, lo mejor. Ahora te voy a comentarlo, bueno, vamos al otro tema. Por supuesto. Porque todo tiene su cosa. Mira, como lo pusimos en el grupo del centro vecinal, donde nos abençamos de las reuniones y eso, y pusimos la foto y tal, inmediatamente me llamó el tesorero, me dice, Jorge, veníte a la plaza y yo me junto con vos ahí. Así que nos sentamos, digamos, muertos por medio, la mesa rota ahí, y dijimos, ¿qué le damos, qué solución le damos? Bueno, el propio placero me había dicho que él lo pueda hacer nuevamente, pero de ladrillo, no de cemento. Entonces ese dato me sirvió, cuando hablo con Hugo, el tesorero, como digo, me dice, Jorge, esto lo arreglemos ahora. Dice, lo vamos a sacar, mañana mismo lo ponemos en marcha. Entonces le dije, lo que me comentó el placero, y dice, sí, mañana compramos los ladrillos, me dijo Candida y todo el hombre, el cemento y hacemos las bases, y pensamos que la parte sana de las bases, de la base que está... Claro, puede servir la mesa. Lo vamos a poner en el suelo, donde se suben los chicos del tobogán, o sea, va a quedar en potrada, digamos, en el suelo. La otra parte, no, porque esa no sirve, esa está rota. Pero la mesa en sí misma, si bien está cuarteada, pero sirve. Entonces la vamos a poner sobre bases de ladrillo. Va a ser distinta a las otras, pero eso lo vamos a hacer inmediatamente entre hoy y mañana. Perfecto, perfecto. O sea, que ya le dimos una solución para que esto no quede así, no nos quedemos mirando como... Totalmente. ...llorando sobre el hecho. Jorge, querido, te mando un abrazo, gracias, y bueno, ojalá que no vuelva a ocurrir. Bueno, es el mensaje, como siempre, para que los chicos cuiden los espacios, la gente aprecie lo que tenemos, y nada, que si alguien ve algo, que les advierta, que les diga, no que lo... A aquel placer no está tan enojado que lo quería agarrar patas. Pero no, no es el tema, hay que hablarlo a los chicos para que esto cambie, ¿no? Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande, gracias a vos por llamar. Un abrazo.